Voy a hacer algo que esperaría que el Partido de Acción Nacional, o yo esperaba que el Partido de Acción Nacional, hiciera frente a sus electores. Y es una cuestión que tiene que ver con dos cosas. La primera es explicar su historia y segunda es disculparse frente a sus electores. Como seguramente ustedes lo saben o lo intuyen, durante una buena parte de mi vida como votante, fui un elector panista. Incluso, aunque no fui miembro del partido, me tocó en al menos un par de ocasiones generar contenido para el Partido de Acción Nacional en Tijuana. Esta es una revista que editaba en Tijuana en el 2003 para el Comité de Directivo Municipal con el licenciado Sócrates Bastida. Y digamos una de mis aportaciones, si no es que mi aportación más importante a la historia del pan en Baja California, es este libro. Escribí con un colega y muy buen amigo Alejandro Galván Pacheco, Huellas Democráticas de una Revolución Cívica, reseña histórica del Partido de Acción Nacional en Baja California, 1949-1989. Que fue publicado por la Fundación Rafael Preciado Hernández, que como seguramente ustedes saben, es cercana o pertenece, o es una de las extensiones, es el centro de pensamiento del Partido de Acción Nacional. Y que ellos patrocinaron esta publicación. Y aquí... Mucho ojo, que no te engañen. Le dejo para ustedes, si les interesa pueden conseguirlo en Amazon, ahí lo pueden descargar y leerlo si es de su interés. Y esta disculpa que estoy haciendo como votante o como antiguo votante panista, pues es sobre todo por lo que ha venido sucediendo en Baja California en los últimos años. Donde, pues, lo que sucede actualmente en la administración estatal es más bien síntoma de un declive político, del declive del prestigio, del que gozaba el Partido de Acción Nacional como institución. Y que en buena medida es producto de la inacción, de omisiones de muchos de sus militantes que han tenido algunas responsabilidades dirigiendo, administrando el partido y quienes han gobernado a nombre del Partido de Acción Nacional. Y que, bueno, pues para muchos que fuimos votantes panistas, pues hemos sido, sobre todo en los últimos años, defraudados por los resultados de los gobiernos panistas. Y que, como comentaba con un buen amigo panista en Mexicali hace algunos días, es, pues, lo primero que tendrían que hacer para reinventarse es ofrecer una disculpa por los resultados tan magros, tan malos que ha habido en los últimos años en Baja California. Y que, pues, tienen al Partido de Acción Nacional en la condición en la que está, ¿no? Que, como digo, medio en broma, medio en serio, pues está a dos elecciones de desaparecer si no se despabilan, si no se reinventan, si no vuelven a abrir las puertas de su partido a nuevos militantes, a hombres y mujeres, a los amplios sectores de la sociedad. Y que, como digo, voy a tratar de explicarlo brevemente, ¿no? En 1989, cuando Ernesto Rufo gana, pues es prácticamente un militante nuevo en el PAN. Sin embargo, el PAN hace una excepción en sus reglas internas, en su tradición democrática, y entiende que el momento político está en favor de Ernesto Rufo en 1989. Luego, esta trayectoria que el PAN construye desde los años 40, así que explico en este libro. ¡Qué ojo, cuate! ¡Mucho ojo! Bueno, vuelve a tener la oportunidad, digamos, de elegir entre un candidato, entre dos muy buenos panistas, o dos panistas de gran trayectoria, como son Eugenio, Lordi, Walter y Don Héctor Terán. Que, como sabemos, en el 95, pues Don Héctor Terán gana la elección, incluso con más votos con los que ganó Ernesto Rufo en 89. Luego, en el 98, ante la muerte de Don Héctor, bueno, sustituido por Alejandro González Alcocer, que nada más es hijo de un fundador nacional del PAN, Manuel González Hinojosa, y yerno de Don Salvador César Magallón, que, como saben, fundador del PAN en Baja California. Luego, en 2001, Eugenio, Lordi y Walter le ganan en la convención interna a Francisco Vega de la Madrid, que Vega de la Madrid, pues es representativo ya en esos años de los nuevos panistas, o de lo que muchos dieron en llamar a los neopanistas, que son militantes que llegan al PAN a partir de los 90, pero que no transitaron, digamos, por esta etapa opositora del PAN. Luego, en 2007, la convención interna es entre dos neopanistas, José Guadalupe Osuna Millán y nuevamente Francisco Vega de la Madrid. De alguna forma, Osuna Millán era mejor visto por los, digamos, sectores más tradicionales del PAN, y que de alguna forma, pues gana, ese apoyo le ayuda a ganar la convención. Y luego, en 2013, como sabemos, pues Francisco Vega de la Madrid aplasta a Héctor Osuna, que llega, desde mi punto de vista, tarde a su aspiración como candidato a gobernador. Creo que la del 2007 era un mejor escenario para él. Y que, de alguna forma, la candidatura de Francisco Vega de la Madrid en 2013 es sintomática de este relevo generacional que hay al interior del PAN. Y que, en buena medida, estos nuevos panistas, todos los traspíes que hemos visto en el gobierno estatal, en los gobiernos municipales, tienen que ver con esta falta de formación ideológica y política dentro del PAN. Y que, pues tienen, como digo, al PAN en la circunstancia actual, ¿no? Y que, pues, personajes como el gobernador Vega de la Madrid, como los alcaldes panistas, la propia candidatura de Ricardo Anaya, pues no son más que síntoma del declive, como digo, del prestigio del PAN como una organización seria, democrática, firme, propositiva, y que ha dejado de ser esa institución. Y que, por tanto, pues ya no responde a los intereses de los electores. Bueno, esto yo lo comparto, o sentí la necesidad de compartirlo, no solo porque estudio al PANismo de Baja California y escribo sobre eso y entrevisto a PANistas, sino porque a mí, al menos, como antiguo votante PANista, pues sí me da un poco de pena ver todo lo que está pasando y que, de alguna forma, mi esfuerzo, pues contribuyó en ese momento a lo que, pues, hoy estamos viviendo en Baja California, donde, pues, creo que es para todos, claro, el desprestigio que se ve en la administración estatal, en las administraciones municipales, PANistas, en lo que, pues, ustedes y yo comentamos en medios, en redes sociales, en conversaciones de café, en conversaciones en casa, donde, pues, es lastimoso ver que una organización que se construyó desde abajo, abrigando a prestigios sociales, dando espacio a candidaturas ciudadanas, pues ahora esté prácticamente secuestrada por un grupo de intereses, que no responden de ninguna manera a lo que Acción Nacional representa. Espero, como digo, que este video sirva para la reflexión y que quien lo considere útil, pues, lo compartan y lo vemos en el siguiente video. Hasta luego. 10.000 personas, quizás más People talking without speaking People hearing without listening People helping without listening